La dirección de Hidráulica retiró 50 toneladas de basura del colector Los Cerrillos, en Godoy Cruz. Desde el Departamento General de Irrigación apuntaron contra la desidia ciudadana por no cuidar los cauces aluvionales y alertaron por los peligros ante el riesgo de tormentas. Este es uno de los tramos del colector Maure. De este cauce, Irrigación retiró 50 toneladas de basura. Entre las cosas que encontraron había televisores, lavarropas y hasta cubiertas de autos. Cuesta pensar que los mendocinos no cuidemos, ¿no? Lo que son las acequias y los cauces del agua. Sí, no solamente lo que son los cauces, sino bueno, todas las calles, todo se ve en todos los lugares que hay un poquito más de mugre con respecto a años anteriores. La gente se ha acostumbrado a tirar basura en los cauces, entonces bueno, habría que tomar alguna medida o algo para empezar a quitar toda esa costumbre. No saben el daño que hacen, no solamente con la ecología, sino con todo lo que hay entre medio. Vivir entre medio, la basura no está bueno, la proliferación de ratas y bueno, un montón de problemas más, de enfermedades que surgen a través de eso. Desde Hidráulica indicaron que la puesta a punto de los colectores urbanos es fundamental para evitar inconvenientes durante la temporada estival cuando se registran fuertes precipitaciones. Se ha perdido esa tradición de mantener limpio, que corría el agua a la seca, ya. Educación hay. Educación hay, pero no hay conciencia. Hay que introducir un poquito más el tema de la limpieza, los plásticos, que es contaminante, todas esas cosas, y hacer los basura. Ponen contenedores, pero no se respeta. Vivimos la paradoja de la basura. Tachos vacíos y acequias llenas de mugre. Una triste realidad que se repite en la provincia de Mendoza. Es descuidada la gente porque hay un montón de basurines y todo, por todos lados. Entonces, para evitar ir caminando hacia el basurín, lo tiran. Se tapan las acequias y después cuando llueven se inundan las calles y todo. Un reflejo de incultura para vivir en sociedad. Lo mismo que la mugre que dejan acá en la plaza también después de estos actos. Falta educación. Y sobre todo respeto por también el uso del agua, ¿no? Estamos en una crisis que... ¿Te ha tocado ver gente que por ahí tira la basura en cualquier lado? Que vas en el auto y ves que abre la ventanilla y tira un vasito de plástico. Demasiado. Da bronca, ¿no? Da bronca, sinceramente sí.